Como una importante noticia para la región y el sector portuario, calificó la intendente a Gladys Acuña la construcción de la zona de extensión portuaria, información que entregó el presidente de la empresa portuaria Arica, EPA, Francisco Javier González, junto al gerente general Iván Silva Focacci, en una reunión que sostuvieron con la máxima autoridad regional. En la oportunidad, González dio a conocer el proyecto de construcción de un área para depósito de cargas de rebalse del puerto de Arica, consistente en 6 hectáreas y que se encontrará ubicada a continuación del antepuerto en el Valle de Yuta. Iniciamos la construcción de un recinto a 11 kilómetros del puerto, ahí en la entrada del Valle de Yuta, justo donde está el recinto parqueo de camiones. Lo que vamos a hacer ahí es una construcción de un recinto de rebalse para la carga excedentaria del puerto, de tal manera de atender de buena manera y en forma permanente al comercio exterior de Bolivia. Por su parte, Gladys Acuña, intendente de la región de Arica y Parinacota, manifestó que es importante porque ayuda a mitigar la congestión vehicular en las calles aledañas al puerto. Bueno, sin lugar a duda que la noticia que hoy nos traen respecto a lo que es la construcción pronta de la extensión portuaria, viene a dar una solución a lo que nuestra región, lo que nuestra ciudad requiere. Nosotros como ciudad vamos a estar, por cierto, siempre ligados al crecimiento portuario, siempre vamos a estar ligados a la actividad portuaria, es uno de los ejes estratégicos de nuestra región y hay que ir cumpliendo, digamos, con las necesidades que se requieren. Es una noticia importante, es algo que se necesitaba, es algo que además va a ayudar muchísimo a lo que es la calidad de vida también de los ariqueños y las ariqueñas, descongestionar también vialmente nuestra ciudad es algo importante para nosotros. Cabe señalar que la versión 24º del Congreso Latinoamericano de Puerto se desarrollará en Arica entre el 30 de noviembre al 3 de diciembre del presente año.